De los maestros que más me ha marcado con mi vida ha sido María José Villamil. Como el entrenamiento tan fuerte que hemos tenido desde que llegamos acá a la academia, el nivel siento que ha subido bastante. Un gran maestro en mi vida fue mi esposo. Mi esposo fue el maestro el que me señaló el camino que yo iba por donde iba. Yo recuerdo mi profesor de Derecho Internacional Público, una materia que era anual y tenía que estudiar tremendamente todos los tratados y creí que nunca lo iba a lograr, pero me motivó y me permitió concentrarme en estudiar y sacarlo adelante. Y al final fue una de las materias que más me gustó, aunque al principio era una de las que más odiaba. Un profesor que me ha marcado mucho se llama la profesora de Patricia. Ella fue la que me dio el amor por la música comenzando poco a poco. El maestro Luis María Díaz fue director de coro, que me enseñó la mística, el amor por el canto coral, por los coros. Me enseñó esa pasión. Ese es un recuerdo que se queda en mí ya toda la vida. Yo recuerdo en el bachillerato mis profesores, tanto laicos como sacerdotes, que realmente dejaron profunda huella en mi cabeza y en mi corazón. Por ejemplo, recuerdo a un sacerdote que nos daba matemáticas, el padre Basilio de Álava, español, y a otros dos españoles, Prudente Otegerina y Mateo Matamala, profesor de física y química, que realmente me impulsaron a querer estas asignaturas respecto a las cuales uno podía tener cierta resistencia. Tengo una profesora en el colegio que yo creo que si no hubiera sido por ella, yo tendría la ortografía más pésima del mundo y gracias a ella me va súper bien en todo eso. Y acá en la universidad todos los profesores han sido supremamente importantes en mi proceso, sobre todo en mi instrumento. Quiero aplicar a todos los profesores del mundo, no solo de la universidad. Y un recuerdo especial que tengo de un maestro es de mi abuelo, que era maestro, y me enseñó la importancia, uno, de la educación, y dos, de transmitir la educación a todas las personas para poder avanzar como sociedad. En primer semestre tuve una situación compleja académica que me tuvo relativamente triste. Conté con el apoyo de Elizabeth Pérez, una profesora, y ella fue mi paño de lágrimas y fue mi apoyo en ese momento. Y gracias a ella puedo decir que pude superarlo y estoy donde estoy. En este día yo quiero felicitar al profesor Oscar Bejarano, el pollo. ¿Por qué? Porque por su forma de enseñarnos y con su humor y su carisma, nos ha enseñado por el camino de la santa publicidad, a ser buenos publicistas, a ser buenos personas y humanos. El man nos ha enseñado mucho más que todo vender, hacer gente, ser personas, y con una dulzura y cariño y amor, ser grandes personas y ser buen servista. Quisiera agradecer primero que todo a mi mamá, ella es profesora, y me ha formado como una gran persona y me ha enseñado que el labor de un profesor va más allá del aula. Entonces pues quisiera desearle un feliz día a todos los profesores por su gran labor. Feliz día a todos mis colegas, recordándoles a todos que esta profesión, esto no es una profesión, esto es un apostolado, de verdad, es algo que uno lleva en la sangre, el compromiso, el deseo por enseñar. Un saludo a quienes hacen de todas las personas que pueden lograr llegar a la academia, mejores personas, mejores seres humanos, mejores profesionales, que ponen todo el día su empeño para lograr su labor de la manera que mejor lo puedan hacer. Un saludo a todos los profesores, que tengan un feliz día, que gracias por toda la experiencia que nos ha dado y que nos está ayudando a formar más, más que académicamente, nos ayuda a formar más como humanos. Les deseo un feliz día a los maestros, les doy un agradecimiento muy grande, ya que gracias a ellos he aprendido muchísimo y estoy aquí en la universidad. Un especial saludo para todos los maestros, en especial para mis maestros de música. Feliz día, profes, gracias por todo y en especial a ti, Elizabeth Pérez, porque de verdad eres una gran persona. Te quiero mandarle un saludo a todos los docentes que ponen el empeño en eso, en motivar, en hacer más felices y alegres a los estudiantes y incluirlos hacia una educación humanista, que es lo que esta universidad propende para todos nuestros estudiantes. Qué bueno que nuestra universidad sea una comunidad de maestros y discípulos, no simplemente de docentes y estudiantes. Un saludo pues y alegrémonos todos los que estamos en esta tarea maravillosa, co-creadora de la educación. Felicitémonos mutuamente. Felicitémonos mutuamente.